¿Cómo se hace para recogerlo? Mira, esos que lo digo. Sí, están bien chiquitos. Mira, cuando ya están... Vente. Ahí voy. Mira. Primero, cuando ya se tantea que ya estén, se tocan de aquí. Se tocan de aquí. Y luego se le arranca esta hacia abajo. Y se detiene este y se va hacia hacia abajo. Solo se desprende. Este. Mira, este tan chiquito, este bebé. Bebecito. A ver, ven, mira. Aquí está uno bien raro. ¿Pueden pasar? Con cuidado. Con cuidado, nomás de no aplastar la misma. Mira. No, pues es que estos están muy breñudos. Mira. Ay, no puedo. Ay, compas. Este tiene dos. Mira. 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 Este. Aquí está este grande. Y aquí está el otro. Mira. El miedo. Y cuando te vas a medio, a medio potrera, ya no sabes ni para dónde darle. Porque como no tienes visibilidad, soy prueba viviente de eso. ¿Y en serio? ¿Por qué? Mira, este también tiene dos, mira. Es más, este tiene tres, mira, mira. Uno, dos, tres. Mira. Este es importante. Este tiene tres, dos. Sí, tiene dos. No, vamos a centrar porque las perras pueden, les puede salir una vibra y les puede salir.